El día de hoy vamos a hacer carnitas de atún, aquí a lo menos en esta cocina, es algo que nos gusta bastante, es una comida de las favoritas de mis hijas y la verdad son muy fáciles, muy deliciosas y lo mejor de todo pues que son de atún, así que acompáñame porque esto es muy pero muy sencillo. Lo primero que tú vas a hacer es ya tener tu atún en un bowl completamente exprimido, o sea que le hayas quitado todo el juguito, todo el residuo de líquido y entonces en un sartén vas a poner, pues no te digo que poquito aceite porque no es tan poquito, una cantidad normal, unas 3 cucharadas de aceite. Vas a dejar que se caliente un poquito el aceite, ya que tu aceite está caliente vas a vaciar tu atún, es atún de lata, ok? Y lo vas a dejar que se le vaya quitando como el líquido que aún le queda y así pues, lo vas a dejar que se vaya dorando por partentitas. Vamos a necesitar un bowl para nuestro adobo, vamos a necesitar este pimentón triturado o chili flakes como tú los conozcas, páprica o pimentón, también se le conoce como pimentón páprica, comino en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo pero no tengo, se me terminó, sal y pimienta. Entonces, el primer ingrediente que es el que más le pones es la páprica, cálculale como unas 3, 4 cucharadas. En el caso del chili flakes yo le voy a poner muy poquito porque este pica y luego Sara no come, pero tú le pones una cucharada, ahí está, poquito. Luego le vamos a poner como una cucharadita de ajo en polvo, unas 2 cucharaditas de comino, vamos a ponerle sal, pimienta y le vamos a poner aceite. Esto lo vamos a mezclar. Te va a quedar así como un tipo mole, como una pastita. Ya tenemos aquí nuestro adobo. Ya que tus carritas soltaron como que todo su vaporcito, su juguito, miren, ya unas partes de las carritas empiezan como a querer dorar, por ejemplo, ahí se alcanza a ver. Vamos a vaciarle nuestro adobo a las carritas, porque tienen que quedar como carnitas enmoladitas. Y ya simplemente lo vas a como llenar todo el atún del molito que hicimos. Y ya básicamente ahora vas a dejar que se doren. Ok, dejamos ahí reposar. Vamos a necesitar para nuestro salsa de guacamole. Aguarte. Un aguacate. Y luego le vamos a poner un bonito limón gigante. Mira, le echas tu limón. Dice, me urgí ir para allá, para donde vives, para agarrar esos limones. Es que acá hay muchos árboles de limón, Ana. Y son grandotes así, son limonzotes. Y luego le pones un poquito de ajo, sal. Y si tú quieres le puedes poner chile, cilantro. En este caso no tengo ni chile ni cilantro, así que yo lo voy a poner pura agua. Miren, parece un helado de aguacate, miren. Me siento un helado de aguacate con limón y sal. Vamos a hacer nuestro taquito de carnitas de atún. Míralas, ay Dios, no te caigas. Míralas, qué color tienen, mira. Y pues, regularmente yo hago una como ensalada con repollo y con cebolla y con chile. Pero el día de hoy no, no me dio tiempo. Pero tengo aquí una salsita de tomate con cilantro. Le ponemos salsita. Le ponemos guacamolito. Le ponemos limón. Sale sirimi. Vamos a probar esto. La chorión de belleza. Le ponemos guacamolito. Gracias.